Hubo un detalle en el partido de Colombia contra Perú que llamo mucho la atención a nivel internacional. Al finalizar el partido los jugadores de Colombia tuvieron un gesto con Cueva, digno de destacar en la Copa América. Cueva falló el penal decisivo y el peruano al disparar y fallar se derrumba. De inmediato Cristian Ramos fue a levantarlo y luego se sumaron otros compañeros para darle su respaldo. En ese mismo instante el atacante Edwin Cardona dejó al lado el festejo obligado de Colombia y también apareció para darle ánimo al volante peruano. Apareció también el arquero David Ospina para apoyar a Ladino y Juan Guillermo Cuadrado. También no dudó en abrazar al volante para completar el conmovedor respaldo colombiano. Esto me parece un gesto muy noble, muy conmovedor que refleja en gran medida el cariño y fraternidad de la población colombiana. Creo que este es uno de los motivos por los cuales los colombianos son muy queridos, muy apreciados, muy valorados en todo el mundo. Se les quiere en Brasil, se les quiere en México, se les quiere en España, se les quiere en Argentina y bueno pues los dejo con las imágenes. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.